Gracias, estudio. Estamos acá en un momento especial, un momento muy bello esta mañana de elecciones, donde vamos a desayunar con las candidatas Evelyn y Michelle antes de sufragar. Me informan por interno que ya viene llegando una de ellas. Sí, acá está con nosotros. La señora Evelyn, por favor, siéntese, qué linda que está bella. Gracias, Patricia. Oye, veo que soy la primera en llegar, ¿eh? Falta respeto. No, no, no. Disculpen. Es que alguien me pinchó las cuatro ruedas de mi camioneta y no tuve que venir corriendo. Qué raro, las cosas que pasan. Uy, sí, qué raro las cosas que pasan, ¿no es verdad? Qué lindo tu vestido. Gracias. Amarillo intenso. ¿Dónde está el enchufe para pagar? Mira lo que dijo. Pero qué graciosa que estás, Michelle. Te recuerdo que perdió un gran diseñador. ¡Chispita! ¿Sabes qué? Te queda regio el rojo como un hacha. Pesada, oye. ¿Piramos mejor? Bueno. ¡Garzón! ¡Garzón! Por favor, no digas esas palabras. Es que me recuerda a un juez a todos los que me puso el tata. No, yo digo mozo. ¿Mozo? 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 ¿Qué me hiciste? Ay, merci. A ver, roto mierda. No le digas así solo por ser mesero, Evelyn. Por favor, qué ignorancia, Michelle. Es lo que estoy pidiendo. Se llama así el desayuno. Mira la carta, por favor. Estamos en un restaurante con onda. ¿Acaso es? No, no, no. Tienes toda la razón, la verdad. Mucha onda. Yo quiero un... paso. No, no, no. Entonces, paso. Gracias, roto mierda, ¿verdad? Gracias, paso. Quiero preguntarle a usted, señora Greta. Si usted gana esta elección, ¿qué es lo primero que hará? Mira, no entiendo bien tu pregunta, pero la voy a responder igual, ¿sí? Me voy a sorprender mucho, mucho. Después me voy a sentar y voy a pedirle a alguien que me pellizque el brazo para corroborar si estoy soñando. Efectivamente, me voy a darme cuenta que estoy soñando, ¿sí? Y después voy a despertar. Muy buena, señor. Gracias. ¿Y usted qué hará? Desconozco esa información. ¿Usted no cree que a esta altura del partido usted debería tener alguna cosita clara? Discúlpeme, ¿y yo a usted le digo las preguntas que tiene que hacer? No. Ah, ya. Muy bien. Sí, sí, sí. Está bien. Después vamos a... Gracias. Cortesía de la casa. Rico. Bien, ahora vamos a ver qué dice la gente en sus casas y que nos escriben a través de internet en el hashtag Evelyn y Michelle están locas. Las candidatas se parecen a Billy y May. Yo quiero otro mundo. Arroba payasín. Michelle, por culpa del Transantiago, ando todo el día en micro. Arroba el micrero. Veamos qué comieron las candidatas. Oye, Michelle, ya estás bien cambiada tú, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes comías mucho más. Sí, incluso volvía con tu hermano. Eso sí que no te lo voy a permitir. ¿Qué te has imaginado? A mí me envió una, pero es el cliente de buena onda, de buena energía. Nosotros venimos. Adelante tú. This is our present, present.